Muy bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Club Legend Vamos a continuar y vamos a empezar una nueva aventura Ya que vamos a continuar la partida, pero vamos a empezar en un nuevo equipo Recordemos que si nos vamos a mi contrato... Ah no, todavía estamos en Deportivo de la Coruña, ¿verdad? League Table Vale, sí, todavía estamos en Deportivo de la Coruña Es que nos fichó un nuevo equipo Entonces, bueno, pero todavía no estamos en ese equipo Vale, pues venga, vamos a continuar entonces Estamos... Ah, espera, tengo dinero Vamos a ver si podemos antes de todo... Buf, iba a decir que gasté este dinero Pero estoy viendo aquí los precios... Vale, no puedo gastar nada, perfecto Vale, vamos a esquipear Golden Boy En el día anterior finalizó dando varios premios ¿Estos premios ya los habíamos visto? No recuerdo Lo que se puede decir es que no conozco a ninguno Ni puñetera idea, pero vale, ok Prosigamos Vale, parte contra el Deportivo Vale, pues venga Vamos a intentar acabar lo mejor posible con... Con el Deportivo de la Coruña No sé cuántos partidos nos quedan En... En... Con esta... Con este equipo Pero lo vamos a intentar Estamos, por cierto, en el banquillo Así que, bueno, nos han sentado... Oye, pues éramos muy titulares ¿Nos habrán sentado, creéis, que es por firmar por otro club? Porque antes éramos muy titulares, ¿eh? O lo mejor es eso O lo mejor es en plan... ¿Cómo? ¿Que ya no juegas para nosotros? Banquillazo Banquillazo y calladito Eh, no sale la pelota, ¿eh? Bueno, no sale la pelota Pero te digo que tengo que tener cuidado Vale Porque es la típica que le doy un poquito Y si se sale la pelota F Vamos, asistencia He dado una asistencia sin dar al botón del pasar Me sirve ¿Por qué queréis que os diga? Ojo, vamos 20 minutos y damos una asistencia Así Ah, mira Ahí estamos Acabas de fichar por el nuevo club 900.000, ¿no? Eh, hemos valido 900.000, ¿no? O sea, que ya estamos en el nuevo club Sí, ya estamos Ahí estamos Sí, sí, sí Estamos en el nuevo club Vale, pues ahora Vamos a ver cómo va el... La League Table Hostia Ah, no Vale, acaba de empezar la liga Ah, vale Qué susto, tío Claro, estaba yo viendo esto y diciendo ¿Ya está otro club en el que estamos aquí Ahogándonos para salvarnos? No, no Llevamos cero partidos No sé qué tal será este club Comparado con el resto, la verdad No tengo ni puñetera idea Pero bueno, vamos a ir viendo Está aquí el Jump Boys Que es un club típico de Europa Está el Zurich El Sion El St. Gallen Que creo que es el próximo rival que tenemos El Basel también Jump Boys 2 Como que Jump Boys 2 ¿Hay dos Jump Boys? Porque hay dos Jump Boys ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Bueno, no sé Vale, luego en contrato ganamos mucho más dinero Lo cual nos viene bastante, bastante bien Tenemos mucho dinero también Así que vamos a gastarlas aquí en Uy, aquí no puedo gastarlo Aquí no puedo gastarlo Pues tío, no puedo gastarlo Tío, qué cojones ¿Qué mierda es esto? Tampoco puedo gastarlo Aquí sí Pues lo voy a meter ahí Qué chustero Yo pensé que iba a poder aquí mejorar el jugador Una barbarité Y no You didn't make a squad today Keep improving Vale, nos dice que no estamos con el equipo hoy Que nos mantengamos mejorando Pues lo voy a esquipear Aquí he quitado los anuncios Así que da igual a donde le demos ¿Vale? Venga, próximo partido Lo mismo Esquipeamos No estamos tampoco en el este Siguiente No hay partido Esquipeamos Siguiente No estamos en el once Esquipeamos Siguiente No estamos en el equipo Esquipeamos Siguiente No hay partido Venga O sea, tío No vas a jugar un poñetero partido ¿Qué cojones? ¿Cómo vamos en la liga al menos? Octavos Vamos a octavos ¿Por qué no nos tienen a nosotros jugando? Tío, que no me juego ni un partido ¿Qué es esto? ¿Por qué nos fichan? Uy, perdón Me he ido ¿Para qué coño nos fichan Si luego no nos quieren? Por favor Es que no vamos ni convocados Es que no estamos ni en el banquillo Tío, es tristísimo Es que no estamos ni en el banquillo Macho Ni en el banquillo, tío No estamos Es que no voy a La pregunta que hago es ¿Voy a jugar algún partido? Lo digo en serio ¿Voy a jugar algún partido? Ojo Oye, que a lo mejor juego cero Para que es esto, tío Que no juego ningún partido Que estoy esquipeando partidos Chavales Ni un solo partido Semana 26 Semana 26 Semana 26 Cero partidos he jugado Esto es durísimo Me pongo en rebeldía Me pongo en rebeldía Cojo un micrófono Y empiezo a rajar Sin ningún problema Sin ningún problema ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo es en la liga? No jugamos, eh Oye, ¿queréis que vamos a jugar un partido? ¿Queréis que vamos a jugar un partido? Es que no juego ni uno, eh Hostia ¿Cuántos partidos? Oye, espérate Que a lo mejor juego cero partidos en la temporada ¿Qué cojones? ¿Cuántos son? Son 19 equipos Son 38 partidos 38 partidos Y hemos jugado ya 22 Que no juego ni un partido Ni uno Oye, esto no es normal, ¿no? Tengo que hacer algo, tío Tengo que hacer algo para estar en el once No me jodas Es que Me parece tremendo Hostia, tío ¿Qué cojones? Esto es durísimo, eh O sea, esto es durísimo Ni un Pues que ni uno Solo Se acabó la temporada He jugado cero partidos Cero partidos No he jugado ni un partido Esto es muy duro, eh Hostia Esto me come la cabeza, eh Y nos lesionamos Entiendo que nos hemos lesionado en el entrenamiento ¿No? O sea, nos hemos lesionado en el entrenamiento Porque jugando no puede ser No hemos jugado ningún partido Cero partidos hemos jugado Cero Cero Ni uno solo O sea, nos hemos lesionado Voy a subir a tope de fuerza No sé exactamente qué es lo que está la fuerza Pero a tope con esa Mira, el leadership también, tío Leadership te hace que puedas jugar algún partido Tío, esto me parece muy fuerte, eh Cero partidos en todo un año Cero partidos Es que me parece tremendo Tremendo, tío Me parece tremendo Cero partidos Es durísimo, eh Hostia Vaya hachazo Acabo de sentir, eh Contra de usar lentes en todos los juegos de fútbol Como por ejemplo este Infinitinchi Usar lentes Queda un partido de liga Queda un partido de liga ¿Lo voy a jugar? No Durísimo Objetivo Hegabo en venta Pues me voy a ir así de este equipo Os lo digo así Me voy a ir de este equipo, tío Es que no vale No sé ¿Para qué coño me han fichado? Lo digo en serio ¿Para qué coño me han fichado? Que no juego ni un partido, tío ¿Para qué coño me han fichado? Es que ¿Para qué cojones? ¿Para qué coño estamos en el equipo de chavales? Estoy saldando días, eh 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 ¿Para qué estoy en el equipo? ¿Alguien sabe para qué coño me han fichado? Es que no sé qué decir Estoy Estoy Ahora mismo Es que estoy un poco Fuera de No sé Es que No sé No sé No sé No Y entiendo que me estoy lesionando en los entrenamientos Y entiendo que me estoy lesionando en los entrenamientos ¿Por qué no juego perdidos? Porque no juego perdidos Esto me parece muy fuerte Hostia, se ha acabado mi carrera, eh Hostia, que se acaba de acabar mi carrera ¿Futbolística? ¿Qué cojones? Pero estoy aquí en bucle Hostia, esto me parece muy fuerte Esto me parece muy fuerte Es que no estoy ni cobrando Mira, tengo una Tengo una nueva Hostia, me noto caído ahora, eh Hostia, me noto muy caído ahora, eh Me noto Egalo chafado, eh Hostia, me venía abajo, eh Creo que hemos aprendido una Hostia, que es que no estoy en ningún club Me han echado Creo que me han echado Me han echado del equipo No tengo club Soy agente libre O sea, me han fichado Y me han abandonado O sea, me han fichado He jugado cero partidos Cero partidos Cero, ni un solo O sea, cero partidos Y me han dicho Chaval, no te queremos Hostia, no club Ahí lo veis Ha sido duro esto, eh Hostia, esto ha sido durísimo, eh Mirad las estadísticas Carrier 39 partidos 33 goles 17 asistencias Eh Me parece muy fuerte esto Vale Vamos a ver un nuevo rumbo a esto ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a usar esta primera partida Para haber aprendido Vamos a empezar una nueva partida Vamos a empezar una nueva partida Os lo digo así, eh Vamos a empezar una nueva partida Eh Tal cual como os lo digo Voy a cerrar esto y vamos a abrirlo Voy a empezar una nueva partida Eh Creo que vamos a aprender una valiosa lección No te guíes por el dinero Eh Lo digo así, tal cual, eh Vamos a empezar una nueva partida Y nos vamos a centrar en lo deportivo Nos vamos a centrar en lo deportivo Me puede venir un club diciendo Chaval Te damos de todo Todo lo que tú quieras Es tuyo Y vamos a decir No 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 Eh Vale Valiosa lección que acabamos de aprender, eh Muy valiosa lección que acabamos de aprender, eh Eh Hostia Duro, eh Buah Vale En qué club me han puesto San Sebastián ¡San Sebastián de los Reyes! Hostia Cómo me gusta este club Me han dado los Sances Buah, brutal Buah Buah Pues ya me va a costar irme aquí, eh Os lo digo ya Irme de los Sances Me va a costar Buah, los Sances, tío Venden los puñeteros Sances Hostia Pues hostia Estoy motivado, eh Estoy muy motivado, chavales Eh Estoy muy motivado Os lo digo ya, eh Esta va a ser la partida buena Estoy muy motivado, eh Estoy muy motivado, tío Nos han dado los Sances, tío Me gusta mucho Hostia Me he venido abajo, tío Me he venido muy abajo, eh Hostia Es que ha sido durísimo, eh Mira, estamos en el terreno de juego Pero bueno Lo vamos a hacer bien, estoy Yo confío mucho Estoy confiante Hostia, sí Lo noto muchísimo más lento el jugador, eh Mierda Se me hizo larga Se me ha ido larga, tío La pelota Bueno Se me ha ido larga Eh No importa Seguimos Playmatch Vamos No pasa nada, eh Este es coger el tranquillo Hostia Contra el Real Madrid y Castilla Vamos ganando 0-2 Buah, en casa del Real Madrid Es que somos los Sances, tío Hostia, que guapo el San Sebastián Me lo tengo que hacer San Sebastián de los Reyes Hostia, pues está aquí al lado, tío Es que lo Lo tengo aquí al lado, tío San Sebastián de los Reyes Es que me ha motivado mucho, eh Me ha motivado mucho Cuando lo he visto me he venido muy arriba Mierda La voy a pillar yo La voy a pillar yo El tema es el ángulo Vamos 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 Nuestro primer gol oficial Vamos Vale, el problema es que tengo que aguantar para pasársela Porque si se la paso aquí Me vale Hostia, vaya pelotazo Mierda Porque si la pasada me la iba a devolver, tío Y me va a quedar yo ahí en bragas Pero bueno Hemos hecho un gol, eh Hemos hecho un gol Me sirve que flipas Me sirve que flipas, tío Vale, 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 vale Eh Bien, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho esto Bien, 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 bien Vamos a meter aquí velocidad Vamos a meter su power Eh Vamos a meter Ya, vamos a dejarlo así Venga, siguiente Vale, esto ya cambia Estoy muy motivado ahora Me he venido abajo Me he venido muy abajo Pero, coño He visto los anses y me he venido muy arriba Mierda de 1,49 Posiblemente llegas a los 60 de media ahora mismo Tienes 45, 44 No, ha sido muy duro Yo no me he esperado para nada esto Buen vídeo, Garinchi Lo que me ha hecho ese club Ha sido muy feo, eh Me ha fichado No me ha dejado jugar ni un solo partido Y... Y me ha dejado la lona, eh No, no, no Me ha gustado nada eso Nada, eh Nada, 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 nada Hostia, vaya Pero tío, vaya petardazo la has dado Es que la ha pegado una hostia La ha pegado una hostia Una pelota No, pero no me la devuelva ¿Ves? Esto es lo que yo Dije antes que quería evitar Vale Vamos Vamos, vamos Bien, 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 bien Vale, 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 vale Oye, empezamos a jugar, eh Empezamos a jugar aquí, eh Empezamos aquí a jugar Me gusta Vamos Vale, estamos en pitch 3-2 Hostia Me cago en todo Yo iba a decir Nos anda un penalti Primer penalti Y nos la anda a nosotros Ahora sí, hemos No le he marcado Pero bueno Hemos ganado Bien, 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 bien Vale, vale, vale Y somos titulares, eh Ya empezamos a ser titulares Vale, esto va cambiando mucho, eh Vamos perdiendo el partido, eso sí Pero venga 2-0 Me cago en la leche, tío Joder No hemos ni marcado un gol Ni primer tiempo 2-1 Tío, no hemos tenido Ni una cinemática, eh Ni una Bueno, ni una cinemática Bueno, he jugado Pero puedo no haber jugado La verdad O sea, podrían haber jugado Este partido Que tampoco haya Hubiera cambiado gran cosa La verdad ¿Contra quién? Hostia nos hace una promesas El club con el que empezamos La otra partida Vale, pero me gusta mucho más Este club en el que estamos ahora, eh Que son los San Sebastián De los Reyes, tío Mierda, la crucé demasiado, tío La crucé demasiado Cago en la leche Cago en la leche No Bueno, 1-2 Podemos remontar esto, eh Vengamos a intentar marcarlo No, pero Pero, pero chuta, tío Pero, ¿por qué me la pasa? Qué puñete la manía Con pasarme la pelota De verdad Me da tremendo asco eso, eh Bah, me la paró Mierda Pues no lo había hecho mal, eh No lo había hecho mal Joder, tío Pero, ¿por qué? Qué rabia No te encuentras tu gol Una vez que el portero rival Lo hayas atajado Ya, pero yo pensé Que iba a haber un rechace O cosas así, tío Típicos, típicos rechaces No me voy a ir a ningún lado En esta primera temporada Lo digo ya Me voy a quedar donde estoy Me voy a quedar donde estoy Hemos competido Bueno, es que muchos objetivos Cógelos todos Perfecto Eh, vale Pues vamos a tener comentarios Contador de decir Ega manía Dos puntos infinito Hasta aquí Dejo la serie Como diría El legado pesado No, lo que he dejado Es el club Porque, puf Ha sido duro eso A ver, mete aquí Esta Mete aquí Shoot power Y mete control Control, control, control Control, control Mete uno de fuerza Y uno de leadership Vale, yo creo Y ya no podemos más Vale Pues por aquí Lo vamos a ir dejando Vale, me voy No, bien No está mal No está mal No está mal No está mal Luego sé que tenemos aquí Creo que tenemos clubes Que están interesados Eh, entre este club Tenemos aquí al Hulch Pues lo voy a declinar Tal cual Lo voy a declinar Meteo 4-5 De hecho Tu compañero este vuelo En cuando estás lejos De la portería rival Bueno Y cuando estoy cerca Ahora también A veces No siempre O sea, a veces también me la pasan Yo he visto este juego Que se repite dos veces En el mismo equipo Como por ejemplo Báltico-Madrid-Premisión Y luego te aparecerá En la segunda división El mismo equipo Lo cual falla Muchos otros equipos Que no es el mismo Hablo del juego Bueno O es que habrán descendido ¿No? Podría ser Chabuelos ¿Por qué lo vamos a ir dejando? Estoy ilusionado Con la nueva temporada Debo decirlo ¿Por qué lo dejamos? Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Hasta la próxima